Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Deseo que muy, pero muy bien. Bueno, les cuento que esta semana no les voy a mandar ninguna actividad extra para hacer. Los voy a invitar, sí, a todos, a que abran su carpeta, revisen trabajo por trabajo. ¿Qué quiero que focalicen? Si el fondo está pintado, ¿ven? La obra tiene un fondo. Eso es importantísimo. En muchas de nuestras obras, siempre yo les insisto en que pinten, en que pongan más objetos, en que detallen más. Bueno, en este caso les voy a pedir que se fijen bien si sus obras todas tienen fondo. Si no tienen fondo, lo van a pintar con los colores que quieran, teniendo en cuenta, principalmente, que el fondo es algo que está detrás. ¿Sí? Está detrás del personaje principal, detrás del objeto. Entonces, ese fondo no debe ser un color demasiado llamativo, sino algo que aplaque, que calme, que invite a que ese fondo como que se aleje. Para ello vamos a utilizar colores fríos. ¿Recuerdan cuáles eran? Blanco, grises, celestes, azules, algún verde agua. Pueden llegar a utilizar algún negro. Bueno, depende el objeto que tengan como principal. Entonces, vamos a revisar nuestra carpeta que estén todos los trabajos finalizados. Fondos pintados, detalles de los personajes completos, revisen los títulos. Y una vez que terminaron, van a entrar a Classroom. Y en Classroom van a revisar una por una las actividades que están ahí cargadas, para que cada uno de ustedes pueda tener esta semanita y ponerse al día con cada una de esas propuestas. ¿Qué actividad no entregaron o qué actividad hicieron en el colegio? Bueno, tómense el tiempito de escribir. Esta tarea fue presencial, por eso no se presentó. Perdonen que sea muy insistente, pero para mí es muy importante que estén al día con todas las tareas de plástica de este año. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, como siempre les digo, me van a consultar. Espero que tengan una excelente semana, cuídense mucho y la semana que viene, que tenemos presencial de plástica, voy a revisar que esas carpetas estén completas. ¿De acuerdo? Bueno, les mando un beso gigante. Cuídense mucho y espero ver sus brillantes y fabulosas producciones. Cuídense. Chau, chau. Chau.